Música p***, p***, p*** esta mierda men p***, estos guirros, solo encerrados, pasan jugando p***, m*** y no vienen a ayudarme, m*** A ver, tal vez es digno de traerme un bajo con agua, en esta babosada que no funciona. Fíjate el frío que está haciendo. Esperate, vamos a ver. Tal vez contesta a este burro, solo jugando a ese pinche, en esa babosada solo jugando pasa. Ojalá que conteste el hipote. Ya no aguanto este frío en estas plantitas. Mira que feas estamos. Tengo que arreglarlas arreglando. Y ni contestes, esta babosada este hipote. Tengo una gran sed. Y no contestas, fíjate por estar jugando. Fíjate y no contesta nada. Escúchame, por fin contesto este hipote. Ey, Ey Ángel. Ey, ponete las pilas, traeme un vaso de agua vos. Aquí estoy trabajando de rato y vos no me traes ni un vaso de agua. Ya tienes que ayudarle a tus papatas que quieren algo. Deja babosada ahí, hombre. Es que no tengo tiempo para jugar yo. Ok, ahorita, mandame un vaso de agua. Ok. No, no tengo mucho amuleta. Ahorita voy, ahorita voy. Escucha, es que es de Diosimo. No. Me molestaba mucho a ese viejo. le voy a mandar por mucho molestar porque no me deja jugar y le voy a fregar por mucho molestar que frío hace mejor lo voy a mandar en el jump para que cuide con mis amiguitos y le voy a mandar en el jump 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 este güero si es inteligente este güero si es inteligente me mandó un vaso me mandó el agua mira que completo esta no sirve que voy a mandar la llave ¡Gracias por ver!